Hola, esperen un momento. Me voy a quitar mi cubrebocas con mucho cuidado tomándolo por las agarraderas, doblarlo a la mitad sin tocarlo y lo voy a guardar en una bolsita de plástico. Ahora sí, ¿cómo están niñas y niños de primero de primaria? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Hoy nos toca la asignatura Conocimiento del Medio. Ya saben que es una de las más divertidas. Y la maestra Leni me dijo que la clase va a estar padrísima. Nuestro tema es Convivo con los animales, como todos estos que tenemos aquí en el salón. Son lindos, ¿verdad? Ayúdenme a darle la bienvenida a la maestra Leni para comenzar la clase. Maestra Leni, hola, ¿cómo estás? Nos saludamos y saludamos a todos los alumnos que nos están mirando desde casa. Voy a quitarme mi cubrebocas para empezar nuestra sesión. Bien, espero que recuerden lo que hemos visto en estas sesiones. Recuerden que hemos estado comentando sobre los animales domésticos y los animales silvestres. Muy bien, animales domésticos y silvestres. Quiero que repasen todos aquellos animales que hemos mencionado. Aquellos animales que están a cargo del cuidado de una persona. Y aquellos animales que viven en completa libertad. ¿Tú alguna vez has visitado una granja, Ale? Sí, me encantan las granjas. Conozco muchos animales diferentes a los que vemos aquí en la ciudad. ¿Ustedes alguna vez han visitado una granja? ¿Qué animales hay en una granja? ¿Qué animales pueden estar ahí y que están a cargo de las personas? ¿Tú qué animales recuerdas? Pues en las granjas suele haber gallinas, también pollitos, por supuesto el gallo, la vaca, los cerditos, las cabras. Oye, ¿y tú crees que pueda haber gatos en una granja? Sí, creo que sí puede haber gatos en una granja. Gatos y perros. Porque recuerden que los gatos y perros también pueden ser animales de compañía. Por lo tanto, en una granja también tanto hay animales domésticos como animales silvestres. ¿Animales silvestres en una granja? Sí, alrededor de la granja puede haber muchos animales que pueden ser hasta depredadores de otros animalitos que viven dentro. Por ejemplo, de conejos o de ovejas. Pero bueno, más adelante seguimos comentando más sobre este tema. ¿Qué les parece, Ale, si nos acompañan a ver el siguiente cuento? Presten mucha atención porque nos van a platicar sobre cómo cuidan animales en una granja. ¿Qué tal a todos? Les quiero presentar hoy el lugar en el que vivo. Es una ranchería en Tlaxcala. ¿Me presento? Soy el señor Ricardo. Estoy encargado de todo este lugar. Pero más que nada de presentarles el lugar en el que vivo, quiero presentarles cómo cuido a los animales de este lugar. Para empezar, les quiero presentar a mi vaquita Clemencia. ¡Clemencia! ¡Ah, hola, vaquita Clemencia! Mira, a mi vaquita Clemencia yo la cuido mucho. ¿Por qué? Para empezar, porque la quiero mucho. Es un animal que, además de ser cariñoso conmigo, cuido mucho porque consumo sus derivados. En este caso se trata de la leche. Siempre le digo todos los días, ¡Buenos días, querida Clemencia! Mira qué bonito sol, mira qué bonito está el aire. Como pueden darse cuenta, hoy es un día maravilloso para que tú puedas dar la mejor leche de toda la semana. Así es como todos los días me dirijo hacia ella. ¿Para qué? Para que pueda dar la mejor leche. También les quiero comentar algo sobre mi vaca Clemencia. Ella toma 30 litros de agua al día. Por eso es que siempre tengo su pileta llena para que no padezca ser. ¡Adiós, Clemencia! Muy bien. Para continuar, les quiero presentar a mi nieto. Mi nieto se llama Tomás. ¡Tomás! ¡Tomás! Hola, abuelito. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Bien, abuelito. ¿Para qué me querías? Bien. Quiero que les comentes a todos mis amigos que nos están mirando cómo cuidas tú a tus ovejas. ¡Ah, por supuesto! Mis ovejas son muchas. Pero la que más quiero es a ella. Se llama Tina. Es una gran compañera. Y fíjate, está ya muy cargada de lana. Como puedes darte cuenta, las ovejas hay que llevarlas a pastar. Y bueno, a mí lo que me gusta mucho es que nos sentemos todas abajo de un gran árbol y poder mirar el cielo y mirar las nubes. Y a ellas les gusta mucho la compañía. Pero, ¿qué crees? Las ovejas nos pueden proporcionar algo. Pero para eso quiero hablarle a mi abuelita porque ella sabe más del tema. ¿Qué te parece si voy por ella y que nos platique qué hace con la lana de las ovejas? No te vayas a ir mientras. Coméntales más a nuestros amigos sobre tus ovejas. Bien, como les iba diciendo, estas ovejas son muchas. Ella es solo una de estas ovejas. Y bien, ¡ah! Miren, ahí viene mi abuelita. Hola, ¿cómo estás? Bien, abuelita. Bueno, quería que tú les comentaras algo sobre las ovejas. Por supuesto, Tomás. Lo que yo les quiero contar es que con la lana de estas hermosas ovejas a mí me gusta mucho tejer. Tejo suéteres, tejo manteles, cobijas. Fíjate que el proceso para sacar la lana de estas ovejas es un proceso largo. Sin embargo, nos sirve mucho porque nos protege del frío. En este lugar hay pocas casas. Entonces, el viento siempre llega muy frío. Por lo tanto, siempre en invierno me verás tejiendo con la lana de estas ovejas unos hermosos abrigos y hermosos suéteres. ¿Les gustó? Bien, ¡adiós, abejita! Como pueden darse cuenta, y les comentó mi esposo Ricardo, en la granja y en el lugar en el que vivimos tenemos muchos animales. Por ejemplo, nuestros perritos. Él se llama Canuto y Firolai. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bonitos! Fíjate que ellos, además de que son unos excelentes animales de compañía, también requieren muchos cuidados. Los tenemos que llevar a vacunar. ¿Y qué más? ¿Qué otros cuidados te acuerdas tú, Tomás? Ah, yo me acuerdo que siempre les tenemos comida, porque a ellos, como hacen mucho ejercicio, les gusta mucho comer, por lo tanto, siempre les tenemos su plato lleno de comida y sobre todo agua, porque también corren mucho y les da mucha sed. ¡Ay, así es, Tomás! Como pueden darse cuenta, a estos perritos también los consentimos mucho. Nuestros perritos ya se van a jugar. ¡Adiós! ¡Que se vayan a jugar! Porque ahora les queremos presentar otro animal. Este animalito se llama cabritas. Estas cabritas nos proporcionan una rica leche para unos deliciosos quesos. ¿Qué te parece, Tomás? Si también les comentamos que con esta leche, además de hacer quesos, también podemos hacer mantequilla. Como pueden darse cuenta, nuestros animalitos siempre están bien cuidados para que no les falte absolutamente nada. Y sobre todo, tienen un gran espacio en el que pueden caminar, buscar sus alimentos y también pasársela muy bien con otros animales de su especie. ¡Ay, abuelita! Me gusta mucho vivir acá, porque me gusta mucho convivir con los animales y sobre todo, cuidarlos muy bien. Muy bien. Tomás, ¿qué te parece si traes un balde de agua? Porque también les voy a mostrar a otros animalitos. ¡Adiós, mis hermosas cabritas! ¡Cuídense mucho! Como pueden darse cuenta, en nuestra granja en Tlaxcala, tenemos muchos animales a los que cuidamos. Les voy a presentar ahorita a este guajolotito que se llama Tito y a nuestro pato que se llama Beto. Nuestro guajolote y nuestro pato también son muy bien cuidados, ya que ellos siempre están al pendiente del alimento que les vayamos a dar, del agua que les podamos proporcionar. Y fíjense, nosotros vendemos estos guajolotitos entre la gente, sobre todo gente que no los puede tener en casa, porque requieren cuidados. Y la gente viene a comprarnos estos guajolotes, que después consumen por medio de la carne, porque les gusta mucho comer la carne del guajolote. Sí, sí, abuelita, tienes mucha razón. La carne del guajolote se vende mucho en el mercado. Así es, y también los que tenemos que tener bien cuidaditos, Tomás. Ay, abuelita, a mí me encanta ver a los patos, sobre todo cuando nadan. No estoy horas y horas viendo a los patos nadar. Son los animales muy bonitos, Tomás. Y lo más importante de todo esto es que sepamos que los seres humanos somos responsables del cuidado de los animales. Ustedes en casa, también piensen cómo cuidan a los animales que están cerca. Pueden ser animales domésticos o animales silvestres. Siempre y cuando nosotros les brindemos atención y cuidado, nos daremos cuenta que los animales son tan cariñosos como nosotros. Adiós a todos. Adiós, cuídense mucho. Bye. Qué bonito lugar. ¿Y cuántos animales? Y sobre todo, Ale, que nos muestran cómo cuidan a cada uno de ellos. Y también algo muy importante y muy interesante que escuché que dijeron, fue que les hablaban con cariño para que ellos también pudieran sentirse en un ambiente de afecto y también pudieran dar los productos derivados de su cuerpo, los puedan dar de otra manera más afectiva. Claro, a todas y a todos nos gusta sentir cariño y que somos queridas y queridos. A los animalitos también. Muy bien. Pues platicando más sobre los animales, me gustaría que nos acompañaran a ver otro video, Ale. ¿Qué les parece si nos acompaña? Hoy en día las mascotas se han convertido en una parte integral en nuestras familias y como tal, también merecen atención médica y cuidados especiales desde que son cachorritos hasta que ya están viejitos. Y para saber más acerca del cuidado que requieren nuestras mascotas, ya sean muy viejitas o muy jóvenes, nos acompaña el doctor Fausto Reyes. Fausto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Al contrario, gracias a ustedes por la visita. Creo que las mascotas son un tema que a todos nos apasiona y porque en la actualidad además viven más años, nos acompañan en la vida de una manera mucho más cercana y de la misma manera necesitamos atenderlas médicamente. Correcto, es una responsabilidad tener un animal de compañía, una mascota, entonces es importante, si lo vamos a tener, es nuestra responsabilidad y tenerlos en la mejor condición posible. Eso es un punto importante. Algo también que es importante es, es común que nuestras familias pensemos que tenerles o darles un animal de compañía a nuestros hijos es irlos creando un acto de responsabilidad. Sí, sí lo es, pero si se va a hacer, siempre tiene que ser con supervisión del adulto. No se vale que el adulto lleve un cachorro o un gato, un perro a casa y que el menor de edad sea que se encargue totalmente de él, porque entonces sí tendríamos problemas completamente para ese desarrollo. Y hablando de este aspecto, también me gustaría mencionar que las mascotas no son personas y creo que en la actualidad confundimos todo el cariño y el amor que les tenemos con tratarlos de la misma manera que a los humanos y en este aspecto incurrimos en faltas muy graves como por ejemplo darles los mismos medicamentos que a los humanos, que ya más adelante hablaremos de eso, o tratamos de imponerles conductas humanas. Que incluso tener un término como perrijo o gatijo sea un maltrato animal, el tenerlos vestidos como humanos, pintarles las uñas, pintarles el pelo, se considera maltrato animal. ¿Por qué? Porque tenemos que respetarles también su individualidad. Así como peleamos mucho tiempo por la nuestra, a ellos también tenemos que respetarles la suya. ¿Qué importante ha de todo esto del respeto hacia los animales? Porque como comentamos, el hecho de que sean domésticos, sabemos que están a cargo de los seres humanos, sin embargo también hay que cuidar mucho el espacio en el que ellos se desenvuelven y se desarrollan. Sí, porque recordemos que los animales son animales, no son personas y requieren de otro tipo de cuidados y tienen otras necesidades muy diferentes. Así es, tanto animales domésticos como animales, como lo hemos comentado en las clases anteriores y en esta clase también lo vamos a mencionar. Bien, vamos a trabajar ahora con nuestro libro de conocimiento del medio. Así que preparen su libro para que podamos trabajar en él. Vamos a trabajar en la páginas 52 y 53, que son estas que tenemos aquí ya listas para empezar. Bien, vamos a leer la actividad que dice, número uno, integro mis aprendizajes. En parejas, elijan uno de los siguientes animales y marquen con una palomita los cuidados que necesita. Si lo pueden hacer con algún familiar, lo pueden trabajar así. Si no, tú en casa lo puedes hacer de forma individual. Finalmente, este tema lo hemos estado estudiando y por lo tanto yo sé que lo puedes contestar solo también. Tenemos ahí tres animales, Ale. Tenemos una gallina, un gato y un perro, un perrito. Y tenemos diferentes cuidados para cada uno. Vamos a ver cuáles son los cuidados para un animal que ustedes elijan. ¿Tú cuál vas a elegir, Ale? Yo voy a elegir la gallina. La gallina. Muy bien. Entonces, vamos a marcar todos los cuidados que la gallina necesita. Recuerden que los cuidados son diferentes. Siempre depende del animal que esté a nuestro cargo. No es lo mismo cuidar una gallina que cuidar un perro. Entonces, si Ale ya eligió a la gallina, vamos a ver cuáles son esos cuidados que la gallina va a tener. ¿Qué dice primero, Ale? Primero dice baño. ¿Las gallinas necesitan un baño? Creo que no, ¿verdad? Las gallinas se pueden asear por sí mismas, pero no necesitan que yo les ponga jabón y shampoo y los bañe como si fuera un perrito. Entonces, ¿podemos marcar darles un baño a las gallinas? Creo que no. Muy bien. Número dos, ¿qué dice? Agua. ¿Las gallinas necesitan agua? Sí. Sí. Las gallinas necesitan beber agua. Entonces, ¿proveer agua a las gallinas? Sí. Muy bien. ¿Qué dice Ló? Dulces. ¿Las gallinas necesitan dulces? ¿Dulces? ¿Le podemos dar caramelos y paletas a las gallinas? No. No, claro que no. Eso no está dentro de los cuidados que necesita una gallina o cualquier tipo de mascota. Entonces, no lo vamos a marcar. No. Luego, alimento. ¿La gallina necesita alimento o le podemos proveer el alimento? Sí. Normalmente a las gallinas se les provee el alimento para que estén muy saludables y pongan muchos huevos. Así es. Entonces, vamos a marcar con una palomita alimento. Limpieza. Limpieza se trata del área en el que se encuentran los animalitos. Puede ser en una granja o tal vez yo les hice un espacio en mi casa, pero ese lugar deberá estar limpio para que ellos puedan convivir y desarrollarse bien. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí. Todos los animales domésticos requieren que su espacio esté limpio y tenga buenas condiciones para que vivan bien. Por lo tanto, vamos a marcar limpieza con una palomita. Sí, muy bien. ¿Qué dice, Ale? Adiestramiento. ¿Saben lo que es el adiestramiento? El adiestramiento quiere decir que nosotros podemos enseñar a los animales a realizar alguna actividad. Por ejemplo, ¿podemos enseñarle a un perro dónde tiene que realizar sus necesidades físicas, como defecar? ¿Se le puede mostrar eso a un animal? Sí, al perro sí. Por ejemplo. ¿A los gatos? A los gatos. Ellos ya saben dónde. Pero también le podemos poner su cajita y ya saben los gatos que en su cajita deben ir. Pero yo le puedo mostrar a una gallina dónde puede ir a realizar esas necesidades físicas. No, a la gallina no se le puede adiestrar. Por lo tanto, ¿voy a marcar la casilla de adiestramiento a la gallina? ¿Ustedes qué dicen? No. Si hubiéramos elegido el perro, entonces sí la marcábamos. Pero a las gallinas, pues no. Entonces no lo vamos a marcar. Muy bien. ¿Qué sigue? Paseos. Pasa lo mismo que con el perro, ¿verdad? Digo, ¿qué con el adiestramiento? ¿Se podrá? ¿Que yo pueda llevar a pasear a una gallina? No. Tal vez la puedo acompañar en un paseo. Si la veo caminando, me puedo parar junto a la gallina y la puedo ir acompañando. Pero tal vez si yo le digo, vente para acá o camina, probablemente sí me siga, pero no es tan fácil que nos pueda acompañar como un perro o un gato. Entonces, ¿vamos a marcar la casilla de paseo? ¿Tenemos que sacar a pasear a una gallina para que se sienta en confianza y de forma afectiva? No. Yo también creo que no. Por lo tanto, no vamos a marcar esa casilla. Así es. Continuamos con... Vacunas. Vacunas. ¿Las gallinas deben ser vacunadas? ¿Ustedes saben eso? ¿Puedo vacunar a un perro? Sí. ¿Puedo vacunar a un gato? Sí. ¿Puedo vacunar a una gallina? Sí. Sí. Se debe vacunar también a las gallinas. Por lo tanto, vamos a marcar nuestra casilla con una palomita. Recuerden que las vacunas en los animales evita que se enfermen y que contagien también a otros animalitos. Y continuamos con... Juego. Juego. ¿El ser humano puede proporcionarle juegos o diversión a la gallina? No sé. Yo he visto que en algunos gallineros las gallinas tienen unos palitos o un árbol en donde de repente se suben, pero no sé si eso cuenta como juego. Y además, también vamos a pensar que si el ser humano puede jugar directamente con ellas y hacer que las gallinas se diviertan es difícil y diferente, puesto que cada gallina tiene su estilo de vida distinto. Entonces, ¿tenemos que proporcionarle juegos o diversión a la gallina? Creo que no. No. ¿A los perros? Sí, a los perros, sí. ¿A los gatos? A los gatos también. Es más, los perros y los gatos nos buscan. Cuando requieren atención o divertirse o jugar, ellos mismos te buscan, pero la gallina no puede proceder de ese modo, por lo tanto, no vamos a marcar esa casilla. Ay, ¿qué diferentes resultan todos los cuidados de estos animales, aun cuando todos son animales domésticos? Así es, los cuidados son muy distintos. La gallina, el gato y el perro tienen cuidados totalmente diferentes. Y como dices tú, sin embargo, los cuidados, para empezar, se les tiene que proporcionar atención a cualquiera de esos tres animales. Bien, vámonos con la siguiente página. ¿Ale, qué dice? En la siguiente página dice Pega las imágenes de los animales que recortaste según lo que se indica. Como nosotros no hemos recortado aquí, ¿podemos dibujar, maestra Lenny? Claro. Ustedes recuerdan que en clases anteriores habíamos recortado unos animales. Si todavía no los recortas, como dice Ale, los podemos dibujar. Pero si ustedes en su clase ya recortaron los animales, los pueden pegar. En el primero, ¿qué dice Ale? Dice de color gris. A ver, de los animales que te voy a presentar, ¿cuál puedes poner ahí como color gris? A ver. ¿Puede ser un borrego? De color gris. Veamos. Tenemos un perico. Yo creo que ese no correspondería. Este no correspondería, ¿verdad? Tenemos un guajolote. Yo creo que este tampoco correspondería. O quizás sí, no sé. Un león. Este no correspondería. Tenemos una víbora de cascabel. Pero yo la veo más café, ¿verdad? Sí. Una rana. No, es verde, muy verde. Una vaquita marina. Sí. Muy bien. Encontramos entonces a nuestro animal de color gris. Gris. Lo podemos pegar ahí. El nuestro está un poquito más grande. Tal vez el de ustedes sí pueda quedar en ese cuadrito. Recuerda, si no lo has recortado, puedes dibujarlo. Y si ya lo recortaste, puedes buscar como nosotros, animales con la característica que nos está solicitando. Entonces, vamos a pegar nuestra vaquita marina o dibujarla. Y yo voy a intentar dibujar una vaquita marina. ¡Ay, qué bonito te está quedando! ¿Se dan cuenta que primero observa y después lo traza? Muy bien. Ale está dibujando una vaquita marina. Ustedes también pueden observar qué otro animal puede corresponder al color gris. Por ejemplo, yo tengo aquí un delfín. Pude haber dibujado también un delfín. Vamos a continuar. ¿Qué más nos pide Ale? Nos pide un animal doméstico. Animales domésticos. Vamos a ver tú qué tienes ahí. A ver, yo tengo... Ya habíamos pasado la rana, la víbora, el león. ¡Ay, ninguno de estos es doméstico! ¿Cuál tienes? Este sí lo puedes dibujar. Observen, presten mucha atención. Es un borrego. Un borrego. ¿Un borrego es un animal doméstico? Sí. ¿Lo puedo tener bajo mi cuidado y mi responsabilidad? Sí. Por lo tanto, podemos dibujar o pegar a nuestro borreguito ahí. Recuerden que cada animal requiere un cuidado diferente. Pero todos requieren atención. Bien, ahí está nuestro borreguito. Qué bonito te está quedando. Sus patitas. Muy bien. Ustedes en casa, piensen qué otro animal podría quedar ahí en el cuadro que dice doméstico. Hay muchos más animales domésticos. Te quedó igualito, igualito, Ale. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más nos pide? Nos pide ahora un animal con escamas. ¿Con escamas? Tengo un borrego. Un animal con escamas. Oye, ¿le puede ser un caballo? No, creo que los caballos no tienen escamas. No. Una rana, no. Ah, encontré uno que sí tiene escamas. ¿Cuáles? ¡Tarán! ¡Ah, perfecto! Es una víbora. De cascabeles esta que tenemos aquí. Bien, entonces, en el espacio donde dice un animal con escamas, en este caso, Alexia va a dibujar una víbora. Ahora, ustedes piensen, ¿qué otro animal tiene escamas y qué puedo dibujar en esa área? ¿Puede ser un pez? Puede ser un pez. Puede ser un cocodrilo. En este caso dibujamos una víbora. Una víbora. Muy bien. Para continuar, ¿qué dice Ale? Un animal con pelo. ¡Animal con pelo! ¡Animal con pelo! Ah, encontré uno. ¿Cuál? Bueno, no encontré uno. Encontré dos. Tú vas a elegir cuál quieres dibujar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál quieren que dibuje, Ale? ¿El caballo o el león? A ver, Ale, tú vas a elegir cuál vas a dibujar. A ver, ¿qué dicen allá, niñas y niños? ¿El león? Muy bien. Muy bien, el león. Vamos a dibujar un león. Recuerden que una característica del león, además de tener pelo, es que los machos tienen toda esa melena alrededor del cuello. Así podemos identificar a aquellos que son machos y que son hembras. En este caso, el que tiene Ale en su mano es un macho. Muy bien, estás dibujando. Oye, dibujas muy bonito, Ale. Muy bien. Qué hermoso está tu león. Ustedes pueden elegir otro animal siempre y cuando tenga la característica de lo que nos está solicitando nuestra página del libro. Muy bien. Muy bien. ¿Qué actividad continúa, Ale? Sigue. Ahora, pega la imagen de un animal doméstico y escribe los cuidados que necesita. Esto prácticamente lo acabamos de hacer. Por supuesto. Y tú puedes elegir el animal que más te agrade, siempre y cuando sea doméstico. Y puedes comentar ahí cuáles son todos esos cuidados. Hemos mencionado alimentación. ¿Qué más? Hemos mencionado vacunas, hemos mencionado proporcionarles agua y que requieren limpieza y sobre todo darles un lugar de resguardo. Piensa en qué animal van a dibujar ahí o van a pegar y anoten todos esos cuidados que requieren. Ay, nos gustó mucho la clase de hoy, maestra Leni. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Convivo con los Animales, en la asignatura Conocimiento del Medio para las niñas y los niños de primer grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos. Vamos a movernos, maestra Leni. ¡Muévete, gatito! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien, con fuerza. Uno más, bien, muy bien, claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Jair, así, exacto, con fuerza, que se vea bien, a 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Bien, flexionamos, a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto, así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos, a descansar, respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente, hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente, muy bien, a la altura de los hombros, bien, exactamente ahí. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Gracias por ver el video